Desde hace seis meses, trabaja detrás del volante para ofrecer un mejor futuro a su familia. Hoy, los trayectos para Abigail y los usuarios en el Valle de Toluca serán más seguros. Su unidad ya cuenta con un kit de seguridad. Por ahora sí que por las cámaras pueden ver, en el caso de un asalto, pueden ver quién es el asaltante para poder agarrarlos. El sistema beneficia a los usuarios porque es seguridad tanto mía como de ellos, es seguridad para ellos. El banderazo de salida fue para 50 unidades de transporte público que circularán por la capital mexiquense, que cuentan con cámaras de vigilancia, botones de pánico y GPS conectados para su monitoreo. Llevamos más de 10.300 unidades de transporte público que han instalado sus sistemas tecnológicos de videovigilancia y monitoreo que nos permiten brindar un servicio mucho más seguro. Esto, en total, nos permite ya hoy en día cubrir 826 rutas en todo el Estado de México. 826 rutas que están siendo monitoreadas con sistemas de cámaras de videovigilancia, de GPS y sistemas de botones de pánico en las unidades de transporte. La renovación de estos autobuses, que además son autobuses con la tecnología Euro 5, que son más amigables con el medio ambiente y que disminuyen la emisión de óxidos de nitrógeno y también ayudan a retener hasta en un 85% las partículas PM10, que son algunas de las causantes de las afectaciones ambientales. Del Mazumasa explicó que estos sistemas ayudarán en el combate a la delincuencia. Y hemos visto que en las unidades de transporte, donde están instaladas las cámaras de videovigilancia, la tecnología, los botones de pánico, es mucho más difícil que ocurra algún incidente delictivo. Porque el delincuente prefiere hacerlo en un vehículo que no tenga esta tecnología, porque sabe, primero, que en esos vehículos, si el incidente ocurre y se presiona el botón de pánico, hay una respuesta por parte de las autoridades para atender el incidente y para poder detener a los delincuentes. Ahí también destacó los trabajos en la entidad sobre la renovación de unidades, con más de 10 años de servicio. Seguimos avanzando en la renovación de las unidades de transporte. Al día de hoy, llevamos más de 35.200 unidades de transporte que se han renovado. Es un número muy importante de unidades de transporte, ya sea de autobuses, ya sea de taxis, ya sea de combis, de cualquier unidad de transporte que tengamos, ya damos 35.200 unidades de transporte que se han estado renovando. Y esto es una contribución a tener unidades más seguras y unidades menos contaminantes con el medio ambiente. En la laguna Chiquinahuapan, donde comienza el río Lerma, en el municipio de Almoloya del Río, se anunció que comenzarán los trabajos de saneamiento para mejorar las condiciones de este cuerpo de agua y su recorrido por el Valle de Toluca. Daniel Hernández, Antena 125. Daniel Hernández, Antena 125.